Buenas tardes con todas y con todos. Yo soy María Paz Gervis, decana de la Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas de la Universidad Internacional C y miembro de la red de politólogas. Esta tarde yo quiero reflexionar sobre una idea que está rondando en la opinión pública ecuatoriana los últimos días y que cobra cada vez más fuerza. Es la posibilidad de la revocatoria de mandato del presidente Guillermo Lazo. Si bien esta es una posibilidad que prevé la ley, por lo tanto es legal, yo considero que en términos políticos y en clave de ciudadanía sería dramático para el Ecuador. Les voy a explicar por qué. Hace un año el presidente Lazo asumió el gobierno nacional en una coyuntura social muy, muy compleja. Tenemos que recordar necesariamente que tuvimos 10 años de un gobierno absolutamente asfixiante, autoritario, donde hubo mucho retroceso en términos de derechos de ciudadanía. Por ejemplo, la libertad de expresión. Esto que estoy haciendo yo en este espacio es expresar mi opinión política personal, que no representa a nadie más que a mí misma, con la cual ustedes pueden discrepar sin que esto constituya un problema y una dificultad en mi vida personal. Sin embargo, durante 10 años esto era impensable. Tenemos que reconocer que el gobierno de transición que le siguió hubo ciertamente una reconquista y restitución de derechos de ciudadanía. Pero cuando llegó el presidente Lazo al gobierno, simbolizaba un cambio. Un cambio de un Ecuador mucho más democrático y próspero. Y con esto no quiero ni siquiera sugerir que previo al correísmo el Ecuador era un país idílico. Desde luego que no. Pero para situarnos ahorita en el siglo XXI, sabemos que el Ecuador es un país con inmensos desafíos. El gobierno nacional lleva un año en el poder. Un año que nos deja muchas tareas pendientes. Se esperaba mucho más. Ha mostrado en gran medida incapacidad de gestionar los grandes desafíos nacionales. Sin embargo, cambiar de gobierno en este momento nunca puede traer algo positivo. Invito a la ciudadanía a que nos sumemos a seguir exigiendo en voz alta y de frente a nuestros gobernantes que cumplan, que respondan, que den cuentas de cómo están gestionando y sobre todo que se ponga un freno a la violencia. No podemos admitir que la gente siga muriendo en esas grandes jaulas humanas que se han vuelto los centros de privación de libertad. Queremos un Ecuador en paz y un Ecuador democrático. Por eso, estoy convencida que la revocatoria de mandato nunca será la mejor opción para nuestro país. Buenas tardes.